Música Buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Emilio ¿A cuántos de aquí les gustan los perros? ¿Les gustan los perros? ¿Te gustan los perros? ¿Gustan los perros? Sí A mí me encantan con salsa, con su cebollita y su cosa Pero no es de ahora, no es verdad, los perros A mí me gustan mucho los perros Yo recuerdo que cuando yo estaba casado Yo le dije a mi esposa que mi perro era mi único amigo Y que yo necesitaba más amigos, o sea, para salir y eso Me trajo dos perros más Dicen que además de ser fieles y cariñosos Los perros son buenos porque te defienden de los ladrones Claro, aquí los perros tienen que trabajar horas extras aquí en Venezuela Es que por ejemplo, sacar pase a los perros es cada vez más peligroso Yo le enseñé a mi perro a hacer sus necesidades en el periódico En la página de suceso Yo iba a decir en la página de política Pero prefiero los sucesos y eso Lo malo es que las hace mientras yo lo estoy leyendo No está fácil Lo que pasa es que entrenar a un perro es complicado Yo me acuerdo que yo tuve un perro que se llamaba mesonero Nunca venía cuando lo llamaba Tuve un perro llanero Que era flojísimo Ese perro era flojo, ¿verdad? Con decirle que en lugar de perseguir los carros Lo que hacía era desde el chinchorro anotarle la placa Otro que se enfermó con un gusano O sea, que le pensé un gusanero El veterinario me dijo que le diera mucho ajo Que le pusiera a masticar ajo Al final uno prefería que te mordiera A que se pusiera al lado Díganme el perro pitbull Yo tuve un pitbull Bueno, no de la raza pitbull Era un boxer Pero lo llamábamos pitbull En homenaje al cantante Pues no le gustaba hacer nada solo Hasta para ladrar se buscaba otro perro Claro, no hay que culparlo En realidad todos los perros son un poco raros Tú le soplas en la cara a un perro Sopla Bueno, no todos los perros ladran así Todo depende del tamaño Pero se ponen bravos Entonces cuando los montan en el carro Entonces sacan la cabeza O tal vez él es el aliento a ajo De uno Pero uno también mastica ajo de vez en cuando Bueno, no es esto Hay diferentes tipos de perros Hay el perro grande Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh El perro mediano Oh, oh, oh Hay el perro chiquito Y hay el perro más chiquito Bueno, vamos a dejar No estuvo bien, no estuvo bien Yo entiendo, yo entiendo Pero lo que viene Si va a estar bueno Porque nosotros somos los perros Fieles del humor Y si a usted no le gusta Pues a otro perro con ese hueso Bam, bam, bam Bam, bam, bam